Ahora voy a hacer el diseño, entonces yo voy a tratar de eliminarle, pero primero quiero aplicar una técnica que lo he usado con mis alumnos con mucho éxito. La técnica consiste en que mido el tamaño del árbol, entonces una vez que lo mido no con un centímetro sino con un papel, tengo la medida ideal, entonces este es el tamaño del árbol, entonces una vez que tengo el tamaño del árbol voy a dividirlo en tres partes, para de esa manera al dividir esto en tres partes voy a tener el espacio que debe quedar descubierto, entonces ya tengo acá el espacio que va a quedar descubierto, entonces le hago una marca, porque siempre es bueno utilizar papelitos para hacer la marca, entonces relativamente tiene que ser un poco más arriba, entonces la primera rama sería esta, le voy poniendo una marca, un papelito que indica que esa es la primera rama y que lo hago con el resto, lo saco, lo puedo todito, lo puedo, lo puedo, da pena, da pena en realidad pues, pero es la única forma de que este árbol sea más bonito de lo que es, no hay otra forma, miren estas ramas son fuertes, grandes, pero hay que sacarlo, porque si no, no expresan nada, eso es como las personas, a veces las personas tienen algo de valor y las cosas que no tienen valor están por demás, entonces a las personas también a veces sacándole todo lo malo, le queda alguna virtud que expresar y esas virtudes deben exhibirse, entonces así queremos exhibir la virtud que va a tener esta planta cuando esté diseñada, ya, ya seguían censurándome de que soy muy cruel para podar, a mí mismo yo me siento un poquito mal, pero que voy a hacer, es como los doctores cuando operan, cortan y que vamos a hacer, es necesario a veces, ya, ahí, tenemos ya el tamaño donde el árbol va a estar, ahora, es un poquito, es un poco más alto, pero como vamos a bajar la rama ya, entonces tenemos, ahora nos queda dos tercios, o sea, esto más o menos que viene a ser la parte que va a tener follaje, entonces esto también lo divido en tres partes, lo divido en tres partes, no, perdón, esto, esto lo voy a dividir en cuatro partes, porque tengo cinco espacios que disponer, entonces si les pongo de cinco espacios, entonces divido así, divido así, ya, entonces este es el espacio inter-rama, entonces esto me va a servir de guía para separar las ramas, entonces si tengo la primera rama pongo acá, y la rama de atrás posiblemente pueda ser esta, sí, esta de acá, esta sería la rama de atrás, entonces si esta es la rama de atrás, ah, no, perdón, antes de podar, a mis alumnos les recomiendo que pongan un papelito, entonces ponen acá un papelito, la rama de atrás, ahora, la segunda rama, la segunda rama comienzo a medir acá y posiblemente sea esta la segunda rama ideal, entonces le pongo un papelito como la presentar un proyecto, entonces primera rama, la de atrás, la segunda, ahora faltaría la rama de frente, entonces busco mi medida, porque esta es la medida, ya, es la medida, entonces pongo acá y me guío y la rama de frente posiblemente sea esta, esta de acá, entonces le pongo un papelito a la rama de frente, y por último la tercera rama, que debe estar más o menos a este lado, que sería, mido de nuevo con mi medida que tengo acá, mido acá y más o menos sería, la tercera rama sería esta, sí, la tercera rama sería esta, entonces le pongo un papelito a la tercera rama, entonces ahora le presento al profesor mi proyecto, le digo, profesor, esta es la primera rama, esta es la rama de atrás, esta es la segunda rama, esta es la rama de frente y esta es la tercera rama, profesor, entonces el profesor lo evalúe y dice, a ver, primera, está bien, entonces da la orden para que el alumno puede, entonces ya el alumno, ya le dio el aval al profesor, entonces ya sin miedo elimina todo lo que hay que eliminar, elimina sin miedo, solamente pensando, ay, 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 si se me va, si se me va también, ahí está, primera, la de atrás, vuela esto, vuela esto, vuela esto, vuela esto, vuela esto, vuela esto, ya, entonces tengo primera, la de atrás, la segunda, era esta, esta de acá, primera, la de atrás, segunda, este sería la frontal, entonces podo esto, podo esto, porque ya el profesor me ha autorizado, yo sin miedo ya podo, ya, entonces tenemos ahí, primera, la de atrás, segunda, frontal, primera, la de atrás, perdón, voy a mirar así, primera, la de atrás, segunda, frontal y la tercera, está bien, entonces elimino esto, elimino esto, elimino esto y dejo un espacio para, ya está, ahí ya no hay, ya no hay opción a que el alumno se equivoque o ustedes se equivoquen cuando van a hacer su diseño con su ciprés, porque han tenido un presupuesto, un proyecto y después de presentar el proyecto, entonces observen ustedes cómo ha quedado, primera, entonces saco los papelitos ya, porque ya el profesor se autorizó, ya podé, también ya no hay remedio, entonces saco los papelitos que están marcados, primera rama, esto salió, la de atrás, primera rama, perdón, primera rama, la de atrás, segunda, esto sería la segunda, sí, esto sería la segunda, iría así, ya está, primera rama, la de atrás, segunda, la frontal, y esta sería la tercera, entonces el árbol quedaría más o menos así, fíjense ustedes, aquí no está todavía las ramas en su debido sitio, debido a que está todavía en proceso, entonces estas ramas van a quedar en su debido sitio y después le vamos a poner alambre, ya, pero ya se lee, primera rama, la de atrás, segunda, la frontal y la tercera, la tercera que es esta de acá, esta es la frontal, esta es la tercera, primera, la de atrás, segunda, frontal y tercera, primera, la de atrás, segunda, frontal, que es esta y la tercera, ahí está, ahí tienen ustedes, primera rama, la de atrás, esta es la segunda, esta es la frontal, esto con el alambre se dirige, esta es la frontal y esta es la tercera rama y acá queda el espacio para las ramas alternas, una vez que he hecho esto, cuando pasen dos meses, dejo descansar a la planta y le voy a poner alambre, aquí ya tengo la planta, después de dos meses que le he hecho, entonces le voy a hacer su respectivo alambrado, le voy a poner sus alambres para que el árbol esté en mejor situación, entonces busco un alambre que más o menos sea adecuado, entonces acá, podo, perdón, alambro, la primera rama con la de atrás, en este caso ya la planta está casi definida, entonces le pongo así, en el rollo, ya no es necesario que el alambre presione mucho a la planta, ya, como es una rama delgada, el alambre, qué número profesor sería para alambrar esto, este número es 18, es 18, o sea, es delgado, ya, porque los números que aumentan van bajando, son más delgado, entonces le pongo así, le pongo acá, pongo acá en rollo y lo corto el alambre, lo bajo, entonces ya tengo la primera rama con la rama de atrás, ahora sí ya le voy a dar el sitio y le voy a dar la bajada, en la otra planta no podía hacer eso porque no se puede hacer dos trabajos fuertes a la vez, es un poquito riesgoso, porque la planta sufre, diríamos, sufre la situación de el trabajo muy brusco, ¿no? Entonces acá vamos a ver acá, comienzo a enrollar también de la misma manera, entonces, y me falta ahora la rama, la tercera rama y el ápice, entonces dirijo la tercera rama, dirijo, me apoyo en el lápice, o sea, el alambrado va hacia arriba, mejor dicho, el alambre, y este de acá va hacia esta ramita que es débil todavía, pero que ya debe estar acostumbrándose a estar hacia abajo y no hacia arriba, hacia abajo van las ramitas de las plantas, también nosotros los seres humanos debemos ir hacia arriba, en el arte, en la intelectualidad. Muy bien, ahí tienen ustedes, primera rama, la de atrás, segunda y frontal, entonces ya hemos alambrado y hemos definido cómo va a quedar el árbol para el futuro. Muchas gracias amigos, visiten nuestro blog cultural, estamos nosotros muy agradecidos por sus visitas, ya tienen ustedes el trabajo, han visto, y será hasta muy pronto, próximamente haremos otras demostraciones de él. Muchas gracias y hasta pronto, amigos del mundo.